La deuda con los privados y con el fondo, pero nosotros ganábamos la elección. Nos lo arreglábamos en cinco minutos, es más. No hay un tiempo en el fondo. Muchas veces hay una privatización de la educación pública, de hecho, realmente estamos... Una especie de bomba que van armando ellos. Es un proceso de autodestrucción. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Como ya les dije, soy pesimista. Y soy pesimista para los próximos meses. Argentina avanza y está en marcha. Votá y no volvamos para atrás. Es con todos. Sí.